Mi pinito de chote tenía foquitos en Navidad. Yo lo que hacía era pararme ahí, abrir los ojos, los cerraba, los abría, los cerraba. La Navidad allá en el rancho, amigos, se vive bien bonita. Realmente, para la gente que vive en el rancho o que ha vivido en el rancho y que ya no está allí, probablemente recordarán que la Navidad se vive o es la celebración muy bonita que hacen allá. Porque allá se cuenta que empiezan primero a hacer las posadas en cada barrio. Hacen una posada, primero le toca a un barrio, mañana le toca a otro barrio. Y así se van desde el 16 por ahí más o menos hasta llegar hasta el 24. Ya se cuenta que adornan ahí, ponen adornitos bien bonitos en las carreteras, en las veredas, porque a veces luego ni calles hay ahí en el rancho, pero nunca falta el adornito allí, el leno, los globitos allí. Y está bien bonito porque uno se cuenta que estamos a 12 de diciembre, se acaba el Día de la Virgencita, ya termina y empezamos a buscar las bolsitas para llevar, porque ya van a empezar las posadas. Entonces hay que empezar a listar ya lo que vamos a llevar, porque hay que ir a recolectar dulces, provisiones, porque como les digo, allá en el rancho no abunda mucho lo que es el dinero, como para decir voy a comprar y comprar a la hora que yo quiera. Allá en el rancho, pues tristemente no abunda mucho el dinero, pero eso sí, sobra la felicidad, amigos. Entonces nosotros en el rancho empezamos a lo que es a seleccionar nuestras bolsitas para cuando empiecen las posadas, vamos bien armados de bolsas ahí, porque hay que ir a ganar dulces, hay que ganar este... De repente que agarran dulces y los avientan hacia arriba y hay que buscar la manera de ganar, porque a veces en el rancho no hay mucho para, como les digo, para comprar a la hora que uno quiera. Entonces, aparte como hacen piñatas, allá las piñatas no son como las de la ciudad, que así que nada más son de cartón y están todas huecas como la cabeza de muchos. Allá en el rancho no, allá en el rancho son... Las piñatas las hacen como de barro, así como de chichapales, que nomás las forran y le ponen así piquitos bien bonitos. Y adentro de la piñata, allá en el rancho sí le echan pedazos de caña, que realmente donde te caiga un pedazo de caña en la cabeza, olvídalo. Le echan mandarinas, naranjas, paletas, le echan todo lo que sea relacionado a golosinas, pero incluyen también naranjas, para que se haga más grande el envoltorio ahí en la piñata. Entonces los niños se ponen alrededor de lo que es donde está entronando la piñata. Eso sí hay que tener mucho cuidado, porque como les digo que la piñata es de barro, si se les llega a caer un pedazo de barro en la cabeza, hasta ahí llegó la Navidad para algunos. Entonces, pero no, pero es bien bonito, porque uno está mirando a todos los niños que están haciendo rueda, mientras que el que está en el centro le está pegando a la piñata. Los demás están así, formados así, como cuando van a correr así, que están listos para abalanzarse, como si nunca hubieran visto en su vida un triste dulce, los ingratos. Pero ahí están, ahí están en la rueda, y haz de cuenta que donde le pegan a la piñata, y el que tenga la fortuna de romperla, caen todos los dulces, todos los niños se abalanzan como si estuvieran regalando despensa ahí. Se avientan ahí para ganar lo más que pueda, como les digo, porque pues en el rancho, como les digo, no hay, no abunda mucho ese tipo de cosas. Entonces hay que recolectar para que nos duren de perder de aquí hasta enero, hasta febrero. Ya todavía tenemos un tehuano ahí todavía guardado de las posadas. Y así nos vamos en un barrio, una posada, al siguiente día otra posada, y vamos ahí acumulando ahí. Ya tenemos una bolsita para mañana, a lo mejor no hay pan para el café, pero ya la bolsita trae unas memelas, trae unas galletas animalitos, ahí trae unas galletas así redondas que le echaban así como caramelo encima, caramelo color de rosa o amarillo así. O si no, de repente la gente para variar compra su cajita de surtido rico o de barquillo ahí. Entonces uno hace cuenta que es lo que le echan a las bolsitas, ¿verdad? Entonces uno ya se va para su casa, ya mañana temprano tienes el cafecito y ya tienes ahí tus galletitas ahí, tus memelas ahí, las mojas ahí. O si no, agarras como si fueran a una piscina de café y agarras las galletas animalitos y todos ahí para que se diviertan ahí un ratito. Con la cucharita, mira, a sacarlas. Eso es lo que era, es la Navidad allá. Se empieza desde, como les digo, desde cada posada, se va viviendo, se va viviendo y a menudo que se acerca el 24, ya se siente así el corazón grande, grande, bien feliz. Previamente a eso hay que hacer un adorno en la casa, hay que poner un pino. A lo mejor en el rancho no tienes el dinero suficiente como para irte a comprar un pino de dos mil pesos, de tres mil. No, en el rancho a lo mejor no alcanza para eso, pero simplemente agarras tu machete, te vas al monte, cortas una rama de chote para los que son de rancho, para los que conocen el rancho, porque luego cambian un poquito de tema. Nunca falta el güey que anda cantando ahí, señores, yo soy de rancho. Cuando ni siquiera han montado un caballo, un burro, ni siquiera han cortado la gallina, ni siquiera han bañado el puerco, echarle mazorca ahí para que coma. O sea, ni siquiera saben hacer nada de eso, ni siquiera lo han visto en persona, pero andan cantando ahí, señores, yo soy de rancho. O sea, no, realmente el rancho es otra cosa. Y volviendo a lo mismo, te ibas al monte, te ibas al monte y agarrabas, como les digo, el árbol de chote, es un árbol que da sus ramas en forma de pino, así. De hecho, el chote es una frutita así, pequeñita, amarillenta, así, que también cuando ya te cae el alambre, pues no te queda más que comer, aunque sea chote. Pero da unas ramas parecidas en forma de pino. No tengo imágenes, amigos, porque no las he grabado. Ahorita no se me ocurrió más bien, pero en un siguiente video voy a grabar unos árboles de chote para que vean cómo son los árboles de chote. Dan unas ramas así en forma de pino. Esas ramas uno las cortaba con el machete nada más y le quitabas las ramitas de mero abajo, así, dejabas un tramo así. Llegabas a tu casa, agarrabas cualquier lata, un bote ahí oxidado, lo que tuvieras a la mano. Le echabas tierra, le echabas un poquito de tierra y ahí enterrabas la rama de chote. Y mira, ahí está el pino. Ibas a conseguir unas serpentinas o tiras de papel, nomás le rodeabas ahí en el pino. Inflabas globos, comprabas globos de los más corrientitos para lo que te alcanzara. A comprar globos a medio inflar y nomás los hacías en forma de manzanita. Si se dan cuenta que si agarran, si oprimen el globo así, en el centro de arriba y abajo, se hace forma de manzana. Bueno, pues así lo hacían. Lo amaraban con un hilito con el que tu mamá remendaba tus pantalones. Con ese mero ahí le cortaban un cachito de hilo y ya se lo amaraban al pinito ahí. Ya, mira, ahí está tu esfera. No tienes que gastar mucho. Solamente tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Porque realmente de eso se trata. Disfrutar, de ser feliz, de ser feliz con lo poquito que tengas. Si no tienes para comprarte un pino grande, o sea, da igual. Disfruta lo poquito que tengas y lo que estás haciendo, hazlo bien de corazón. Que te nazca, que lo sientas. Ya que, como les digo, en la ciudad algunas gentes nada más ponen su pino por tradición o por cumplir o por lo que sean. Pero realmente no quieren, no aman así de verdad. O sea, no sienten adentro esa bonita sensación de la época navideña. Entonces, ya ponías tu pinito de navidad ahí. Ya ponías tu pinito de navidad y ya lo adornabas así. Le echabas un poquito de heno. Ahí encima le ponías heno ahí. Si no tenías heno, no había problema tampoco. Porque igual ya agarraba la peluca de la abuela y se la ponías ahí. Ahí al pesebre donde ponías tus gallinitas, tus vaquitas. De hecho, los que conocen el rancho, amigos, todo el tiempo, sea enero, febrero, marzo, el mes del año que sea. Los que conocen el rancho se darán cuenta que todo el tiempo está puesto el pesebre allá. ¿Por qué? Vas en el potrero y ahí están las vacas, ahí están los caballitos, ahí están las gallinas. Uno que otro güey, todo el tiempo está puesto el pesebre. Ahí están los borreguitos, hasta el pozo de agua, la noria, el manantial, le llaman allá en el rancho. Allá en un lugar le llaman noria, allá en el manantial. En el rancho se llama manantial, ahí donde agarrabas una hojita y la hacías conito y a tomar agua sin importar. Acá en la ciudad no, acá tienes que tomar agua bonafón porque si no te duele la panza. No, allá no, allá del charco ahí lo que encontraras para tomar es lo que tomabas. Allá no batallas, entonces les digo, el tiempo que van ahí, todo el tiempo en cualquier época del año, ahí están las vacas, los caballos, ahí está el pesebre en carne propia, allá no batallas. Hace cuenta que vas caminando por el potrero, para los que conocen el rancho, vas caminando y de repente volteas y ahí está el pesebre. Ah, mira acá está la vaquita, la gallina, el guajolote, el tutule, como le llaman allá en el rancho. O algo así, creo que se dice así, tutule. Y entonces todo el tiempo está puesto el pesebre allá en el rancho, pero eso es otra historia. Y como les digo, entonces así se va viviendo la Navidad, día con día, posada con posada, hasta que llega el 24. Ya cuando llega el 24, allá no es como que, oye, ¿qué vamos a hacer en la cena de Navidad? No, allá no, allá hay que ir a la iglesia, allá en la iglesia, donde el padre tiene un pesebre grandotote, con un montón de vacas y caballitos, como en la casa, ¿verdad? Simplemente que es un poquito diferente porque los compran a unos tamaños parejos, porque los compran en un solo lugar. En la casa no, en la casa tu mamá los compra donde los encuentre ahí, baratitos. O si encontró ahí un caballo tirado ahí, nomás lo adjunta, lo lava y ahí está para echarle al pesebre. No pasa nada, realmente no es lo que le vayas a poner costoso al pesebre, sino que realmente lo disfrutes, ¿verdad? Lo que estás haciendo y que se vea bonito ahí el pesebre con su niño Dios, sea pequeñito, sea grande. Acuérdense que si el niño Dios en el pesebre es pequeñito, eso no quiere decir que el niño Dios o que Jesús sea pequeñito. Sabemos que él es grande, 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 que no va a caber en un pesebre, simplemente que lo representamos en ese pesebrecito pequeñito. Entonces uno ya hace cuenta que ya llega el 24, hay que ir a la iglesia, hacer rosario. A veces el padre tiene sus piñatas ahí para los niños, ¿verdad? Porque hay que, como quiera, hacer una fiesta, porque es una fiesta, realmente debe ser una fiesta. Entonces en la iglesia te ponen ahí unas 4 o 5 piñatas para romper ahí, en lo que llega el 24 en la noche, ¿verdad? Para que el padre ponga ya lo que es el nacimiento del niño Dios. Entonces esa es la Navidad que se vive en el rancho, amigos. Si tienes un poquito de suerte, tienes un poquito de suerte o no sé, ¿verdad? Se presta el clima o el lugar, llega un poquito la feria, llega con una rueda de la fortuna, unos caballitos o un remolino que traiga la feria. Allá en el rancho, amigos, para allá es Disneylandia, para allá. Allá no importa que es como la ciudad, que es una feria grande, grandísima. No, allá con unos caballitos que tengan, haz de cuenta que es Disneylandia, para allá no. ¿Por qué? Porque llega una rueda de la fortuna y luego, luego la gente llega ahí a poner su mesita, chicharrones, con chile en polvo, con chile aguado. Y le ponen ahí, acá venden morelianas, del otro lado venden este, cualquier cosita venden este, bueno allá le llaman pepitos o zabalitos, lo que en la ciudad le llaman bolis o bollos, no sé cómo le llaman en otro lugar, ¿verdad? Allá se ponen a vender la gente y ya se cuenta que donde empieza a llegar uno, llega el otro y llega el otro y ya se cuenta que una cosita pequeña se hace grande, amigos, y hasta ganas y gustos de andar ahí viendo a ver que compramos una moreliana o unos taquitos de bistec o allá un arroz con leche. Realmente la Navidad en el rancho se disfruta bastante, amigos, se disfruta mucho. Y como les digo, los que tienen la fortuna de vivir en el rancho o los que han vivido y saben lo que es la Navidad, recordarán que es algo bien bonito, que se siente bien bonito, que no abunda mucho las canciones de Navidad en los pinitos, porque como les digo, yo allá en la casa yo no tenía pinos de Navidad, o sea, sí tenía mi pino de Navidad, más bien no tenía foquitos de Navidad. Yo para poder simular que mi pinito de chote tenía foquitos de Navidad, yo lo que hacía era pararme ahí, abrir los ojos, los cerraba, los abría, los cerraba, los abría, los cerraba. Y ya me imaginaba que el pino estaba así, ¿verdad?, con sus foquitos, prende, paga, prende. Pero no, era yo el que estaba ahí cerrando y abriendo, cerrando para simular que tenía mi arbolito con foquitos, ¿verdad? Porque luego allá no alcanzaba para eso, nomás le ponía un foco ahí de esos de mano que usas para la noche, le pones un pedazo de trapo así con figuritas y ya das de cuenta que ya tienes ahí tu adorno de Navidad. Allá no batallas en el rancho, pero lo haces y se siente bien feliz hacer eso, amigos. Entonces, como les digo, en el rancho la Navidad es bien diferente porque allá la gente es más humilde, es más unida. Allá la gente te invita lo que tenga, te lo comparte. Nunca, nunca te vas a encontrar en el rancho por la calle o más bien por la vereda porque allá a veces luego ni calles hay. Nunca te vas a encontrar una persona que te topes, que no te diga buenos días, buenas tardes o que te salude. Nunca te vas a encontrar alguien como la ciudad que pasan como burros nomás. Entonces, allá siempre, siempre toda la gente va a pasar y te va a saludar buenos días, buenas tardes. La gente es bien humilde en el rancho y la Navidad en el rancho se vive bien bonito, amigos. Si realmente han tenido la oportunidad de vivir una Navidad allá en el rancho, se darán cuenta y me darán la razón de que es lo más bonito que puede existir. Así es que yo con esto me despido, amigos. Si llegaron hasta este punto del video, espero y les deseo que tengan una bonita Navidad y les mando un abrazo a todos y cada uno hasta donde se encuentren. Su amigo Recolector Channel, como siempre, ya saben, aquí está presente y les manda un fuerte abrazo.